Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Atletic de Bilbao 0, Barcelona 1 Hoy ha bajado un santo del cielo, ¿eh? Para apoyar al Barcelona Por los ataques injustos y cobardes De los equipos de la Liga, Real Madrid incluido Es prácticamente un milagro Haber ganado el partido de hoy de San Mamés Para mí, el Atletic de Bilbao le ha pintado la cara al Barcelona Pero a pesar de eso, lo voy a repetir No soy religioso, pero lo voy a repetir Hoy parece que ha bajado un santo del cielo A defender al Barça y apoyar al Barça Con las injusticias, ¿eh? Lo que están haciendo el Barcelona con el caso Negrera El Barça ha jugado mal, para mí no ha merecido ganar Pero lo más importante son los tres puntos Y otra vez más, estamos a nueve del Madrid Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a por el Clásico Vamos a por ese Madrid Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos, hostia!